Y regresamos al mundo de la moda porque el diseñador costarricense Fabricio Berrocal presentó su colección Revival en el Mercedes Benz Fashion Week San José una colección inspirada en la subcultura inglesa Teddy Boys Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y el tiempo, la colección se llama Revival y está inspirada en una subcultura inglesa que se dio en los años 50's que se llamaban los Teddy Boys, los Teddy Boys principalmente eran chicos de familias de clase media, trabajadora que les gustaba muchísimo la moda y además gastaban todos sus ingresos y todos sus salarios en alta costura masculina especialmente los suits de cortesastre, gastaban mucho dinero esa subcultura se dio en los 50's, desapareció y volvió a renacer en el año por ahí de los años finales de los 70's inicios de los 80's con lo que se llama Revival entonces a partir de ese renacimiento de esta subcultura fue que diseñamos esta colección Definitivamente la moda en Centroamérica está creciendo muchísimo tiene un potencial grandísimo, especialmente porque cada vez más vemos que va creciendo una clase media y la sociedad se va volviendo en todos nuestros países se va volviendo más sofisticada y esa sofisticación demanda nuevos productos y acceso a consumir más productos más sofisticados y la gente cada vez más apoya lo nacional entonces creo que para nosotros los diseñadores latinoamericanos y especialmente centroamericanos tenemos una gran oportunidad y existe muchísimo potencial para llegar a otros países bueno siempre tenemos ese elemento sasteril dentro de nuestras colecciones creo que siempre hay también un elemento sofisticado y ahí probablemente tengamos un... también es chic y creo que una de las características es que la marca siempre trata de evolucionar cada vez que presentamos una colección tratamos de mejorar o ser diferentes y nunca quedarnos siempre en esa misma línea Yo creo que número uno que sueñen mucho, que los sueños se pueden hacer realidad pero que tengan metas muy bien definidas porque si solo sueñan y no tienen metas se van a quedar en sueños y el segundo consejo que yo les daría es que trabajen muy duro no es fácil, es una industria muy difícil para poder sobresalir hay que dedicarle muchas horas mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio pero si son constantes en su trabajo y tienen esa fe en lo que hacen y les apasiona lo que les gusta estoy seguro que pueden llegar a desarrollar sus marcas y ser grandes diseñadores